Y lo importante ahora, porque sobre todo con todo lo que es la modificación de la ley de propiedad industrial, si se inicia un proceso de registro y si algo está mal clasificado o hay algún error, lo que se podía hacer anteriormente era solicitar la devolución de ese proceso de registro, de esas tasas que se pagaron en ese proceso que al día de hoy ya no es posible. Entonces es súper importante que desde el inicio todo esté correctamente ingresado en base al rubro que buscan proteger al producto que ustedes ofrecen, al servicio que ustedes ofrecen, para no tener que iniciar nuevamente porque al día de hoy ya no se puede solicitar esa devolución de esas tasas como anteriormente se podía hacer.